¡Hola, mi lovers! ¿Cómo están? Nosotros estamos súper emocionados de estar aquí. Como podrán saber, ya estamos llegando a las últimas del año 2022. Un año lleno de sorpresas, de romances, de muertes trágicas, de nuevas experiencias y gente muy bonita y de magia en la pantalla. Así que, justamente por eso, aquí en Envy decidimos darle premios a lo bueno, lo malo y hasta lo feo. Así que, sin más ni más, chicos, yo soy María Carrillo y sean bienvenidos a los Envy de Oro. Tenemos varias categorías, sí, de cosas muy, muy buenas, pero también de las cosas que no nos encantaron tanto. Les vamos a contar de nuestros nominados, porque claro que tenemos nominados, y después de nuestros bonitos ganadores. ¿Listos? Nosotros sí. La primera categoría es la serie que nos sorprendió más. No me van a dejar mentir, este año estuvo lleno de series que nos sorprendieron tanto para bien como para mal, pero esta vez lo vamos a dejar en para bien. Y los nominados son Están altas y todavía la superó. Se han hecho muchísimas tendencias de TikTok, se han hecho muchísimos challenges, y la verdad es que solo podemos decir, Merlina, te amamos con ella. Mi gente bonita, para la siguiente categoría, les digo que no todo podía ser color de rosa, no todo podría ser bueno. Y hubieron algunas series que nos decepcionaron bastante este año. Así que la siguiente categoría es La serie que nos decepcionó más. Los nominados son Bienvenidos a Eden Original Sin Miss Marvel Y Control Z Y la ganadora o más bien perdedora de este año es Miss Marvel Chicos, igual no me van a dejar mentir, yo tenía altas expectativas para Miss Marvel, porque a Marvel estaba yendo relativamente bien con sus series, pero llegó esta serie y yo dije, chale, efectos visuales preciosos, pero una narrativa que la verdad es que aburrió a más de uno, a mí incluida, y la verdad es que nos decepcionó terriblemente. Tenemos alguna esperanza para las próximas temporadas, ustedes cuéntenme qué piensan, pero la perdedora de este año se ha dicho. Por si quieren ver un poquitito más del chisme sobre la decepción y el primer capítulo de esta serie, tenemos video completo aquí en el canal. Vayan a checarlo. En Milovers, ¿qué es peor que enterarse de los cuernazos que te estaba poniendo el novio? ¡Que te cancelen tu serie favorita! La siguiente categoría nos habla de a las series que le dieron cuello en este año y que la verdad no se lo merecían. La serie que no debió de ser cancelada y los nominados son Y la ganadora es... Siempre estoy sacando el mismo papelito. ¡Fate de Wings Saga! ¡Gente! Miren, en lo personal, la primera temporada no fue mi favorita, pero esta segunda tenía muchísimo potencial. ¡Gente! Estuve en el top 10 de varios países y todavía le dieron cuello. Nos dejaron muchísimas preguntas sin resolver y la verdad es que, para mí, no se merecía que la cancelaran. Sí, las otras nominadas también tenían potencial, pero esta nos dolió en el alma. Hay una razón muy específica por la cual yo veo algunas series y esa es la moda. Los outfits y las inspiraciones que tenemos para llegar bien vestidas a la escuela y al final llegar vestidas en pants. La categoría es los mejores outfits en las series. Los nominados son Gossip Girl, House of the Dragon, Euphoria y Emily en París. Y la ganadora es... ¡EUFORIA! Chicos, no me dejarán mentir, Euphoria se lo merecía. Yo sé que Emily en París también tiene muy buenos outfits y que House of the Dragon nos enamoró con unos vestidos impresionantes, pero Euphoria nos dio los trajes de Maddie y nos dio los trajes de Cassie y nos dio los trajes de Rue que son los que más se parecen a los míos. Pero la verdad es que nos dio inspiraciones para toda la vida sin mencionar el maquillaje que traen. Así que esta se la merece completamente. ¡Felicidades, Euphoria! Igualmente, ya sabemos que el baile es una parte importantísima de nuestras vidas y de nuestras series. Así comunicamos muchísimas expresiones, muchísimas emociones, así que le dimos una categoría nada más para el mejor baile dentro de estas series. Y los nominados son Merlina, el baile en el auditorio, Bridgerton, el baile entre Kate y Anthony cuando ya están enamorados y ya todo el mundo sabe, The Umbrella Academy, el primer baile de esta última temporada y la versión de I Need a Hero en Euphoria. Esta va a estar difícil, chavos. Y la ganadora es el baile de The Umbrella Academy. ¿Cómo que boo? ¿Cómo que boo? Yo entiendo que todos los bailes estaban impresionantes. Yo me quería morir con el baile de Kate y Anthony y también con el de Euphoria y sí, he llegado a bailar el de Merlina. Pero el baile de The Umbrella Academy estaba estúpidamente bien coreografiado. Ver a nuestros actores favoritos bailar tan bien y además también empezó una trend en TikTok. Así que este premio se lo lleva The Umbrella Academy. También tenemos video. Por si no lo han visto. Pasamos de algo muy muy bueno a algo un poco deprimente pero tenemos que darle una categoría a las muertes más trágicas en nuestras series favoritas. Y ojo que tuvimos varias. Los nominados son la muerte de Eddie en Stranger Things, la muerte de Lucerys Targaryen en House of the Dragon, la muerte de Ash en Euphoria y la que probablemente más me dolió la muerte de la vida social de Cassie, también en Euphoria. Y la ganadora es, claro que sí, la muerte de Eddie en Stranger Things. Gente, quien no lloró en esta muerte no tiene corazón, no tiene alma y no tiene empatía para ninguna otra persona porque la muerte de Eddie ha sido de las muertes que más nos han dolido en absolutamente toda la historia de las series. No solo de Stranger Things, no solo de este año, de toda la vida. Coméntenos aquí abajo, ¿les dolió tanto la muerte de Eddie? Mi gente bonita, en este año tuvimos muchísimas cosas buenas. También tuvimos algunas cosas malas, pero eso lo vamos a dejar de lado por el momento. Tuvimos muy buenos personajes, personajes chistosos, personajes chingones, personajes estúpidamente atractivos. Tuvimos muchísimas cosas que celebrar, así que esta siguiente categoría es para celebrar al mejor personaje en las series del año 2022. Los nominados son Merlina de Merlina, Rhaenyra Targaryen de House of the Dragon, Nick Nelson de Heartstopper y Saul Goodman de Better Call Saul. Y el ganador es Saul Goodman de Better Call Saul. Como podrán escuchar, cero somos objetivos en este canal. La verdad es que Saul empezó en un viaje muy, muy largo y muy, muy pesado siendo un poquito un imbécil, pero ojo, se redimió y la verdad es que fue uno de los personajes más queridos y más amados de este año. Pudo no haber ganado un globo de oro, pero ojo, se está llevando un envío de oro. Como hay todo lo bueno, también hay todo lo malo y sí, nos encanta echarle flores a la gente, pero también disfrutamos bastante echar tierra. Así que también teníamos que tener una categoría para el peor personaje dentro de las series de este año y los nominados son Alicent Hightower de House of the Dragon, August de Young Royals, Raúl de Control Z y el Príncipe Carlos de The Crown, que ese es un imbécil igual en la vida real, entonces no pasa nada. Y el ganador o más bien perdedor de este año es August de Young Royals. pero por supuesto que sí, yo sé que Alicent Hightower le quería quitar un ojo a un niño y el Príncipe Carlos muy probablemente mató a la Princesa Diana, pero ojo, August sacó un sex tape de su primo que estaba para tener la corona y lo sacó del closet. No, ¿saben qué? Lo odio, lo odio, lo odio y se merecía completamente este premio. Felicidades, August, eres un imbécil. ¿Qué sería de nosotros sin buenas amistades? Así que también les vamos a dar un premio a los mejores amigos dentro de las series. Los nominados son Dustin Bebé de Stranger Things, Félix de Young Royals, Fabiola y Eleanor de Never Have I Ever y Mindy Chen de Emily en París. El ganador es por supuesto que sí es Dustin de Stranger Things. Gente, nada más por el bromance que tenía con Steve y que tuvo con Eddie, ya con eso ganó, ya con eso, no necesitaba hacer otra cosa. Además de que siempre estuvo del lado de todos sus amigos, en especial cuando lo dejaron atrás. Así que Dustin, te amamos, esto es para ti. Esta categoría es para las series que tuvieron que ya haber sido canceladas para este 2022. Los nominados son Elite con sus 18 mil temporadas, Grey's Anatomy que ya ni siquiera tienen a Ellen Pompeo, así que ya no vemos la razón por la cual sigan y Riverdale que sí, ya sabemos que esta es su última temporada pero chicos, se tardaron un chingo. En esta categoría todas son ganadoras técnicamente porque gente como ya les comenté, Grey's Anatomy ya ni siquiera tiene a la única protagonista que se guía en el show, así que nosotros opinamos que ya deberían de cerrar sus puertas y Riverdale te odio con mi alma. Así que, felicidades Elite, no creemos que te cancelen pronto pero esperamos que sí. Esta siguiente categoría es una de mis favoritas porque puede que no veas una serie por su música o por su soundtrack o puede que seas una de las personitas como aquí en el estudio que nos encantan series con buenos soundtracks y buena música que nos pueda inspirar. Así que, esta categoría va a la serie del 2022 con el mejor soundtrack. Los nominados son Euphoria, Bridgerton, Stranger Things y por último Killing Eve y el ganador es otra vez tenemos a Euphoria. Euphoria lleva una excelente racha esta noche y la verdad es que se merece absolutamente este premio y a esta categoría. La verdad es que el soundtrack está de 10 desde la temporada 1 y no ha cambiado esta segunda temporada en especial cuando tienen números musicales así que Euphoria felicidades sigue así. En Villovers ya estamos llegando al final de esta entrega de premios tan preciosa y hablamos bastante del pasado hablamos bastante de todo lo que pasó este 2022 pero ¿qué pasa con el 2023? ¿Qué viene? ¿Qué esperamos? No sé. Así que esta categoría es para la serie más esperada del próximo año el 2023. Los nominados son The Last of Us la segunda temporada de Shadow and Bone Berlín el spin-off de La Casa de Papel y Queen Charlotte el spin-off de Bridgerton y la ganadora es The Last of Us esta serie basada en el estúpidamente famoso videojuego del mismo nombre ha sido esperada por mí también por muchísimos años el cast está perfecto y la historia parece estar bastante apegada a su fuente original la verdad es que yo también espero otras series como también Berlín en palabras de nuestro productor y showrunner la esperamos mi gente bonita por fin llegamos a la última categoría y ojo es la más importante esto tiene peso chicos están ganando el envidio oro no un envidio oro el envidio oro a esta categoría que es la mejor serie del año ojo ahí que sí podemos ser un poco imparciales con las series que nos gustan pero también tomamos en cuenta la crítica tanto como de las audiencias como de la crítica a esa mamona que dice que el cine no es cine esa sí tomamos en cuenta tomamos en cuenta los porcentajes de Rotten Tomatoes dentro de nuestras series favoritas y esta es la que ganó así que sin más ni más los nominados a la serie del año son House of the Dragon Euphoria Better Call Saul y Stranger Things y la ganadora es pero por supuesto que sí House of the Dragon House of the Dragon llegó este 2022 para presentarnos la historia antes de nuestros personajes favoritos y de la familia Targaryen y sinceramente yo fui fan no sé si ya vieron el debate que hicimos sobre House of the Dragon o Game of Thrones pero si ya lo vieron sabrán un poco que yo soy un poquito imparcial con esta serie así que House of the Dragon muchas felicidades te amamos con el alma Pau no tanto pero yo sí te adoro con el alma y tienes el Envy de Oro mi gente bonita hemos llegado al final de estos premios tan hermosos al final de los Envy de Oro tuvimos muchísimas cosas en este año sí tuvimos cosas muy muy bonitas y muy muy feitas y cosas que nos hicieron llorar y cosas que nos hicieron reír y cosas que nos hicieron decir pinche de mi ex que no me hace estas cosas de amor que le hacen a gente pero también tuvimos muchas experiencias nuevas y conocimos a mucha gente bonita y yo nada más les puedo decir que amé estar aquí no solo en los Envy de Oro sino que amé estar con ustedes y amé hablar de series con ustedes y leerlos en los comentarios y conocer a algunos de ustedes y la verdad es que yo no puedo estar más agradecida con el grandioso equipo de Envy aquí presente claro que sí y de Polifilmes también ojo aquí andan presentes como no mencionar a esta gente por favor pero de verdad amigos tengan unas bonitas fiestas no necesariamente solo Navidad y ojalá hayan disfrutado este 2022 tanto como lo hice yo y que empecemos este 2023 con todo vamos con todo a hacer más videos a conocernos más y a pasarnosla increíble chicos yo soy María Carrillo nos vemos el próximo año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!